Estamos despiertas con ustedes, ¿qué es la familia? Nosotros queremos vivir, estamos reunidos en la fuerza y es Cristo que pase, estamos despiertas con ustedes Nosotros queremos vivir, estamos reunidos en la fuerza y es Cristo que pase, estamos despiertas con ustedes Glorioso, 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 glorioso A ver que ya les tengo una pregunta a todo este hermoso color que nos acompaña esta noche ¿Cuántos de ustedes van al cielo? Que así sea, digan amén A ver, ¿ustedes van al cielo? Sí ¿Ya están muy apurados? No ¿Ustedes van al cielo? Sí Y yo tengo que decirle, depende Si se portan bien, ¿eh? Si se portan bien, díganle que acá se lo hagan así, ¿te portan bien? No, pues Todo este noche, bienvenido a verles, ya sé que están por aquí ¿Dónde están las...